La palabra, diputado Carlos del Frade. Gracias, señor Presidente. Nosotros acompañamos la aprobación de la ley, especialmente por esto que recién planteaba el diputado Mayoraz de lo que significa la difusión de información para que después se vuelque en las calles y que de las calles todo lo que se vuelca termina generando sangre derramada en los barrios. En función de esto, es indispensable también profundizar el debate. ¿El problema es lo que está dentro de las cárceles o el problema es lo que está afuera de las cárceles? Y a mí me parece que el problema grande tiene que ver con lo que sucede afuera de las cárceles. El sábado pasado, el 24 de junio, en una fenomenal demostración de operación de marketing empresarial, la organización narcopolicial Los Monos plantó una bandera de 40 metros por 40 metros desarrollando sede de la visera superior de la cancha de Newell's en la despedida de Maxi Rodríguez, cosa que se vio en todo el mundo. volvieron a generar una atención pública internacional tal como se había generado con el atentado contra el supermercado de la familia Rocuso. Y además, la estrategia de marketing fue tan buena que al otro día ya se estaban vendiendo las remeras que tenían ese hermosísimo dibujo de una categoría de cómics internacional que estaba dentro de la propia imagen de la bandera que tenía una leyenda muy importante que era nosotros estamos más allá de todo. Y a mí me parece que esto pone en ridículo todas aquellas afirmaciones que se hacen sobre la seguridad en los estadios deportivos. Los estadios deportivos les pertenecen a las bandas narcopoliciales que se disfrazan de barras bravas, históricamente. Pasa en Central, pasa en Colón, pasa en Unión y pasa en News, desde hace años. Los estadios de fútbol son manejados por las barras que hoy son bandas narcopoliciales. Porque, como siempre decimos, la cancha chica del fútbol demuestra cómo funciona la cancha grande de la realidad. En las canchas chicas del fútbol hay gobiernos de facto que son los que utilizan a estas bandas narcopoliciales e imponen la regla de juego en las tribunas y afuera de las tribunas. La bandera que se desplegó el día sábado era extraordinaria porque era la síntesis de una parte de la banda de los monos, una banda empresarial, asesina, cobarde, absolutamente cobarde porque hoy están amenazando a los chicos en las escuelas, a los que necesariamente hay que salir a enfrentar y a denostar desde la política para que las vecinas y los vecinos no se sienten tan solos. Aparecía en primera imagen un mono con los colmillos desafiantes, con un par de lentes. La imagen clara del Guille Cantero, el más asesino de todos, el más tenebroso de todos. Y a su costado presentaba a un pollo, también rabioso, por el pollo Vinardi, que está preso en una cárcel federal. Y del otro lado aparecía un toro, que algunos reconocieron como la síntesis del toro Escobar, pero también remite a otro toro que tenía los monos, que era el toro Martinotti, que hace algunos años atrás, señor Presidente, se escapó de la jefatura de policía simplemente caminando por la puerta. Eso pasó en Rosario, hace algunos años atrás. Y los que están hoy presos, como Vinardi, como el propio Guille Cantero, como el propio Toro Escobar, están presos en cárceles federales que tienen la facilidad de hacer cualquier cosa desde las cárceles federales. El 10 de marzo pasado, el otro gran asesino empresario narco, Esteban Lindor Alvarado, se iba a escapar en helicóptero de la unidad penitenciaria número 3 de Seiza. Se iba a escapar en helicóptero el 10 de marzo pasado. Y no se escapó porque el que manejaba el helicóptero empieza a responder hoy a un grupo narco brasileño que está manejando nada más y nada menos que lo que circula por el río Paraná. Lo cierto es entonces que los inhibidores son una cuestión que resulta casi de sentido común. Pero el problema está dentro o está afuera. ¿La bandera cuándo entró? La bandera había entrado hacía rato. Es ridículo escuchar hoy a los jefes policiales decir que la responsabilidad la tuvo el sistema de seguridad privada de la fiesta de Maxi Rodríguez que había organizado un dispositivo muy parecido a un gran espectáculo de rock nacional. Como si no supiéramos que desde hace años ese sector de la popular de Newells responde a lo que se venía construyendo de los tiempos de la presidencia de alguien muy curioso en toda su historia que fue Eduardo J. López. Y que tenía como jefe de la barra en aquel momento a Roberto Pimpi Camino a quien terminaron matando el 19 de marzo del 2010 el mismo día que cumplía años Eduardo López. Mataron al socio y amigo que más sabía Eduardo López. Ese mismo día. ¿Qué regalo de cumpleaños le hicieron? Lo cierto es que del otro lado en central la barra de los pillines desde el año 2012 en adelante se ha convertido también en alguien que maneja la tribuna desde adentro de la cancha y maneja la calle como uno de los cuatro grupos narcos más importantes que tiene la ciudad de Rosario. Entonces lo del otro día no fue que tomaron por asalto la cancha la cancha le pertenece a ellos como muchos barrios le pertenecen en determinados horarios como zonas liberadas a estos gobiernos de facto que se han impuesto en la ciudad de Rosario desde hace por lo menos 15 años. Entonces es indispensable decir que esto no se trató de una provocación esto se trató la exhibición de la bandera de un título de propiedad lo que allí marcaron esto nos pertenece por eso nosotros estamos primera persona del plural nosotros estamos más allá de todo y el problema de lo que pasa en las cárceles es que afuera hay muchísima gente que trabaja para el que está dentro entonces la solución más allá de los inhibidores y de lo que puedan o no hacer es cómo recuperamos los barrios eliminando a esas bandas narcopoliciales que aplican un gobierno de facto metiendo la cuestión laboral la cuestión cultural la cuestión de la alegría la cuestión económica la manejan ellos eso no se disputa con una tanqueta de gendarmería se disputa con una decisión concreta de recuperar desde la política a los barrios y por arriba a ver quién se beneficia con todo esto dónde iba a parar la plata de la bandera enorme de 40 metros por 40 metros dónde va la plata que se cosecha de la venta de las remeras en barrio Las Flores en barrio en Palme Graneros no, eso se lava en el centro cuántas veces hemos escuchado las investigaciones acerca de los pases de los jugadores de fútbol tanto de Central y de Newells hay documentos judiciales de lo que significaba cómo por ejemplo el pase de Angelito de María fue pagado en Portugal y allí iban siete dirigentes de Central a buscar eso que después terminaba en manos de Pijín Bracamonte y sus amigos qué pasó con el dinero de Buonanote por ejemplo una alegosa operación de lavado de dinero flagrante de 6 millones de euros que nadie sabe dónde fueron a parar cuántas denuncias de proveedores del Estado Provincial se han cajoneado en donde decían que eran apretados por las barras de los equipos rosarinos para seguir siendo proveedores del Estado Provincial entonces es muy importante probablemente la cuestión de los inhibidores no niego esa cuestión técnica pero el problema grande es cómo recuperamos en el afuera el control político de los barrios para construir seguridad democrática esta es la gran cuestión la bandera del otro día está marcando un título de propiedad no solamente en la cancha chica del fútbol sino en la cancha grande de la realidad gracias señor presidente gracias